Música Quiero sentir tu cuerpo con tu guardia Porque mi alma ya tiene tiempo Antes es de serdona Porque mi alma ya tiene tiempo Sí, me le dió Pero si es tu Bueno te affected Y yo estoy matando Una vida consistent L'꾼 Te gusta Me asusta sentir tu cuerpo levantando sobre mi piel Me asusta sentir tu cuerpo levantando sobre mi piel Por aquí ya, y aquí está tu comparsa, yo te rima Me asusta sentir tu cuerpo levantando sobre mi piel Me asusta sentir tu cuerpo levantando sobre mi piel No me gustas, me gustas sentir tu cuerpo tomando sobre mi piel Me gustas sentir tu cuerpo tomando sobre mi piel te decayas No me gustas, me gustas sentir tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!